¿Qué tal internautas? Mi nombre es Adrián. Durante siglos han existido infinidad de mitos, leyendas, historias, de extrañas criaturas, mitad hombre, mitad lobo, o también conocidos como licántropos, hombres con la capacidad de transformarse en un lobo. En internet puedes encontrar un sinfín de fotografías, videos, donde se dice ser una prueba fehaciente de la existencia de estos seres mitológicos. Navegando en la red me encontré un par de fotografías de un supuesto cadáver de un hombre lobo. Este par de fotografías tienen dos historias distintas. Te invito a que me acompañes a descubrir y analizar la veracidad de este caso en tu canal Internauta MX. La primera historia que circula junto con esas dos fotografías es la siguiente. En el año de 1992, un hombre que estaba en el Amazonas pescando sintió algo muy pesado en el anzuelo. Creyó que se trataba de un pez muy grande. Cuando el pescador sacó el anzuelo a la superficie del río, se llevó un gran susto con la supuesta presa que él esperaba. La sangre en sus venas se congeló al ver esta extraña criatura que pareció un perro, pero de tamaño humano. Desconcertado y confuso por no creer lo que estaba mirando, llamó inmediatamente a la policía y a los científicos locales. Después de largas pruebas, los científicos descubrieron que de alguna u otra manera se había escapado del Área 51 esta extraña criatura, y había llegado hasta aquel lejano lugar en el Amazonas. En pocos días, las investigaciones se cerraron y el tema quedó en el olvido, debido a la intervención de la CIA. La otra historia nos dice que dos pescadores salieron como de costumbre a pescar en el mismo río de siempre, cuando descubrieron un cadáver que yacía en aguas poco profundas. Lo que ellos miraron con asombro no se parecía a ningún animal endémico de la zona, o alguno que ellos conocieran, así que afirmaron que se trataba de un hombre lobo. Seguro me dirás que son falsas, que se trata de un muñeco, de un photoshop o de un animal muerto. ¿Por qué no me acompañas a ver qué descubrí? En la fotografía podemos apreciar que se encuentran dos hombres, uno es el que toma la foto y otro es el que está en el fondo, sosteniendo una caña de pescar. Pero no se ve asustado, ni mucho menos impresionado por el cadáver. También podemos apreciar que van acompañados de su mascota, un pequeño perro. En la misteriosa criatura podemos notar que ella se encuentra en un estado avanzado de descomposición, ya que se pueden apreciar algunas larvas y las bacterias han comenzado a producir gases que provocaron hinchazón del cuerpo. Su pelaje es oscuro, pero podemos notar que ella se le ha caído una gran parte, seguramente por el estado en el que se encuentra. Los colmillos presentan las características de un carnívoro. En la fotografía del supuesto hombre lobo, podemos notar tres de cuatro extremidades. Al igual observamos que es de un gran tamaño el supuesto licántropo. Podría decirse que es un poco más grande que un hombre, pero también podría ser un efecto visual por el ángulo en el que se tomó la fotografía. Un detalle importante es la posición del cuerpo sin vida de la criatura. Cuando un cuadrúpedo cae muerto, este queda de lado, pero el cadáver del hombre lobo es en una posición muy diferente. Podemos notar que se encuentra con las extremidades extendidas. Esto podría ser porque el cadáver ya fue manipulado por una persona o también ha sido movido por la corriente del río. Para recabar más información sobre esta criatura, nos dimos a la tarea de buscar en internet. Leímos algunos comentarios y algunas teorías, donde algunos afirman que no se trata de ningún hombre lobo, sino de un oso. Para hacer la comparación y tener un resultado, nos pusimos a investigar sobre los osos y su hábitat. Siguiendo la pista de la historia donde mencionan que el hombre lobo fue encontrado en un lugar de Norteamérica, buscamos osos que habitan ahí. Entre la gran variedad de osos, uno es el que más se asemeja al cadáver de la criatura. Un oso negro. Para ser más exactos en nuestra investigación, tenemos que hacer varias comparaciones para estar en lo correcto. Una de ellas es la piel y la falta de pelo por el estado de descomposición. Y la comparamos con la fotografía de otro cadáver de oso negro en el mismo estado. Haciendo nuestro análisis, tratamos de reconstruir la posición de la criatura. Haciendo nuestro análisis, tratamos de reconstruir la posición de la criatura. Nos dio este resultado. La cual comparamos con la de un Ursus Americanus. Otra comparación y la que nos convenció del resultado fue la de los colmillos. Hicimos la comparación de varias fotografías con hocicos y colmillos de otros osos. En esta última, giramos la imagen para ser exactos. Teniendo la posición de boca arriba. Por fin confirmamos una teoría. Que no se trataba de ninguna criatura de alguna leyenda. Sino de un ser más terrenal. Un oso negro de Norteamérica. 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 Según yo se trata del cadáver de un oso Pero si tú tienes una teoría distinta Te invito a que me la compartas en la cajita de comentarios Espero te haya gustado este video No olvides suscribirte, darle manita arriba Y compartirlo en tus redes sociales Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX